hola hola amigos del canal de servizumos el gran confeccionista aquí tenemos esta hermosa y en sí la máquina plana mecatrónica que está como nueva muy bonita disponible para envío a cualquier destino nacional así que si estás pensando en comprar máquina nueva y quieres ahorrarte unos buenos pesos esta es una excelente alternativa porque esta máquina tiene muy poco uso está trabajando perfectamente de la demos con garantía están excelentes condiciones vamos a apreciarla por todo lado vamos a hacerle la prueba aquí en vivo y vamos a dejarla enhebrada con esa muestra de costura y así te la vamos a enviar estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional si estás en bogotá te la enviamos y pagas al recibir si estás en otra ciudad de colombia también te la podemos enviar esto con factura con garantía la máquina muy bonita una marca que tiene bastante prestigio muy buena calidad incluye estos accesorios las agujas los carreteles el aceite aquí tiene su gaveta tanto el mueble como la maquinaria y la mesa están en muy buenas condiciones con un par de detalles estéticos que no afectan para nada su funcionamiento como este que está acá y como este que está acá esto por lo demás está en excelentes condiciones y funcionando perfectamente este motor es ahorrador de energía tiene el regulador de velocidad está incorporado en la maquinaria es silencioso tiene posicionador de agujas el dial de la máquina de costura es de ocho puntadas esta es la referencia gem 880 1h excelente referencia aquí estamos cosiendo jean con esta máquina se puede trabajar todo tipo de telas te la entregamos con ajuste semi pesado y cuando quieras le puedes poner ajuste liviano o pesado esto es mi pesado es el que más se usa para todo tipo de telas más comunes aquí entonces vamos a hacerle la muestra de costura en este momento y recuerda así con esta muestra de costura que la vamos a enviar enhebrada con factura con garantía estamos ubicados en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional como el motor tiene regulación de velocidad pues es fácil si eres principiante pues de regulación aquí le baja la velocidad cierto si eres ya diestro pues le aumenta la velocidad vamos a apreciarla por todo lado y vamos a apreciar la muestra de costura también ya sabes te comunicas al chat que está escrito en la parte de abajo este vídeo ahí nos contacta nos ponemos de acuerdo en el catálogo también están las fotos de la máquina el catálogo constantemente lo estamos renovando también puedes hacer la compra por mercado libre si lo prefieres también puedes pasar al almacén directamente y recogerla esto tenemos la muestra de costura esta máquina también tiene este aditamento aquí para avanzar paso a paso para una costura fina para terminar una prenda esto que le podemos presionar y avanza paso a paso tiene luz led la tienes disponible ya no olvides te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo lo entregamos con las agujas el aceite en los carreteles que tiene su devanador también prácticamente nuevo su portacones portacones aquí está el devanador listo ahí la tenemos no olvides suscribirte al canal de youtube constantemente estamos subiendo las máquinas lo mismo si estás en tiktok o en instagram seguir la cuenta y hasta una próxima oportunidad y en sí ochocientos ochenta uno e h disponible para envío a cualquier destino nacional